En la radio de la tarde, hoy con un invitado, un especial músico colombiano que estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá guitarrista, aparte de eso, arreglista, compositor, productor y es Edwin Munera, conocido en el mundo artístico como Munera cuyo nombre significa regocijo popular y que maravilla regocijarse con su nuevo sencillo llamado Sí Munera, bienvenido a RCN en la radio de la tarde Muchas gracias, es un placer estar aquí, gracias por esta oportunidad y pues estar aquí en Bogotá, en mi tierra y disfrutando de estar en la radio y estar en contacto con todos los bogotanos, con todos los colombianos porque aquí nos están escuchando en todo el país, así que qué mejor ¿Cuánto tiempo radicado en Estados Unidos? Pues hombre, yo llevo en Estados Unidos como nueve años casi estuve cinco años en Francia y después me fui para Estados Unidos estuve en Boston un tiempo y después ya estoy ahora en Miami radicado Viendo esta hoja de videos he trabajado junto a grandes personas de la producción Ángel Fernández quien ha trabajado con Mara Anthony, con Ray Barreto En este nuevo álbum, ¿quién lo acompañó? Ahora escuchamos de fondo su nuevo sencillo llamado Sí pero en cuanto a la producción, ¿quién estuvo acompañándolo? Bueno, este sí es mi segundo trabajo discográfico y es muy especial para mí porque digamos que durante toda mi vida me preparé como músico y por supuesto las canciones, la letra y la música son mías y pues había hecho los arreglos, el disco pasado que se llama En Pleno Vuelo lo produjo Ángel Fernández, pero yo hice la coproducción, hice los arreglos también entonces en este sencillo que se llama Sí, estoy haciendo como mi primer trabajo como productor entonces ahí prácticamente en este trabajo hice todo la letra, la música, los arreglos, la producción, las guitarras, las voces, los tintos en fin, los mandados, todo lo que había que hacer con esto ¿A qué hay que decirle sí? Hombre, hay que decirle sí a la vida, hay que decirle... Es mejor decir sí, por lo general y Sí es una canción que habla de las relaciones que uno tiene y de los compromisos que uno adquiere en la vida y digamos habla por supuesto de una relación de pareja porque uno muchas veces dice sí, cuando uno se casa uno dice sí la cuestión es que no es solo decirlo ese día, sino que decirlo todos los días y el sí no es una cosa que se dice solamente es un sí que hay que construir todos los días y eso habla la canción Entonces como usted le dice sí a todo Espero que su tema sí podamos tenerlo aquí en vivo pero los oyentes te vayan recién en la radio Claro que sí Dígame que sí